Música 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 Estudados Seguramente Música Gracias, hombre, a tu salud. ¡Ya se imagina! ¡Hola! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hola! ¡La mujer de Juanma! ¡Hola! ¡Viva la romería de Torremolinos! ¡Aquí! ¡Se empacó! ¡Se empacó! ¡Viva la romería de Torremolinos! ¡Eres! ¡Viva la romería de Torremolinos! ¡Viva la romería de Torremolinos! ¡Viva la romería! y 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 guapa guapa y y que salimos nosotras aquí somos de puerto de la torre pues que no sea el último no y 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?